Bueno, primero que nada nosotros vamos a presentar la denuncia formal, la formal de ley. Vamos a denunciar a quienes resulten responsables. Ya tenemos nombres y datos de las personas que estuvieron en los daños que se ocasionaron al vehículo y ya serán las autoridades quien tenga que hacer las investigaciones correspondientes. Se ve en un video de uno de los reporteros, de en vivo y de algunos otros reporteros que estaban haciendo una entrevista cuando en el fondo se ven dos personas recogiendo las piedras y lanzándolas al vehículo. Entonces es público, es notorio el daño al vehículo y se va a hacer lo que corresponde por ley, que es presentar la denuncia y que las autoridades sean quienes le den seguimiento a este hecho. ¿Por qué lo agredieron, diputado? ¿Cómo empezó todo? No, nosotros simplemente íbamos pasando. Como lo ven en el video, nosotros no sabemos por qué recogieron las piedras y las lanzaron a nuestro vehículo. No, yo creo que es un hecho aislado. Personas, yo creo que no están bien de sus facultades mentales. Lo pudiera presumir porque atacar a una persona que no hace nada en contra de ellos, pues no habla de una persona ni una conducta razonable. ¿Hay gente de con Enrique? Se presume esa parte porque estaban hablando bien del doctor y hablando mal de todos los militantes del movimiento y de algunos actores políticos del movimiento. Sin embargo, lo que sí les puedo asegurar es que las personas que estaban en esa entrevista, los agresores, no son ni militantes ni simpatizantes del movimiento ni ninguno de los partidos aliados.